Para mí es un homenaje para los trabajadores con los cuales me siento parte y comprometido. Y me siento feliz porque estoy con los argentinos, porque nos une una afinidad muy especial y que nacimos en la misma placenta, en el mismo parto histórico. Las patrias, mal o bien, están hechas. Todas tienen su vida. Pero en esta época de globalización, de gigantescas unidades continentales, ¿por qué creen que es China? China es un Estado multinacional milenario. Una vez estuve en un lugar de China que había seis traductorios, van a saber lo que decían. Lo que ellos llaman las minorías, millonías de 50 millones. La India es un Estado multinacional colosal. Europa en los tumbos, ahí anda, construyendo su espacio multinacional de característica fenomenal, sumada, constituye, a pesar de todos los pesares, la primera economía. Y en ese mundo que se viene, que van a tener que soportar nuestros descendientes, ¿qué creen? Que nuestras repúblicas pueden tallar aún las más grandes en ese mundo. No, nuestras patrias necesitan un alero común que nos proteja, no para que desaparezcan, para que existan, para que pesen en el mundo. La, el caminar hacia caminos de integración es el reto de los años que viene por delante y podrá ser o no porque hay interés en contra de que estemos juntos. La mejor manera de debilitarnos a este continente el más rico de los que hay arriba de la tierra es que estemos divididos.